Digo, vamos a la verdadera realidad. Tengo dos cartas de documentos acá enviadas a personas distintas, ¿no? Pero, si hay dos empresas en Buenos Aires, quizás sean más empresas. A nosotros llegaron dos empresas de Buenos Aires que están intimando a gente, cualquiera, cualquier persona, como que tuvieran una supuesta deuda con no se sabe quién. Es decir, hay dos empresas en Buenos Aires que están en la misma calle, llamativamente, es una numeración muy casi exacta, y que están intimando cualquier persona que sea empleado de empresas, de alguna empresa, por ejemplo, que supuestamente tienen deuda. Esa gente que hemos consultado no tiene ninguna deuda. Es decir, le llega el doctor Carlos Airebeyan, de una empresa de Buenos Aires, que tiene una deuda de 900 pesos con no se sabe quién porque eso no lo informan. El doctor Carlos Airebeyan trabaja en una empresa, esa carta de documento le llega a esa empresa, con lo cual ya la empresa se empieza a comprometer con su empleado a decirle, che, paga todo lo que debe. No hay ninguna deuda. No existe la deuda. Hay tipos en Buenos Aires que están intimando por deudas que no existen. Hay mucha gente que la ha pagado solo por temor, sin haber debido absolutamente nada. Esta es la explicación. Los textos son verdaderamente intimidatorios. Pero hay que destacar que hay una intensa campaña publicitaria por los canales de cable de la televisión de Buenos Aires en la que empresas se ofrecen precisamente para hacer cobranzas en todo el territorio del país y de una manera que es verdaderamente poco saludable. Lo que pasa es que uno puede hacer cobranzas legalmente, pero no de algo que el otro no debe. A ver si nos entendemos. En este caso particular, las cartas de intimidación le llegan a personas que no deben absolutamente nada. Son dos empresas hasta ahora las que hemos detectado. Una se llama Boston Collection y la otra, Mandante Sociedad Anónima, que envían las cartas, como te repito, a empleados de empresas en Córdoba, por ejemplo. Y esas empresas de Córdoba dicen, che, nosotros no queremos empleados de audores. Por favor, pagá lo que debes. Lo raro de todo esto es que si vos pagás de contado, te dan un 50% de saca, te hacen la quita del 50% de la deuda. Supuestamente, o sea, estás pagando por algo que vos no debes. Y estos tipos siguen actuando. La justicia, bien, muchas gracias. Este es el primer caso. Santiago, cuéntanos qué pasó con una empleada tuya. A ella le llega una carta que es dirigida a la empresa, pero que decía entregar en mano de la trabajadora. O sea, a tu empresa, digamos. Sí, sí, y la chica se desempeña en tareas de maestranza. En definitiva, es de los sueldos más bajos de la empresa, ¿no? Y esta chica lo que pasó es que no sabía por qué era esta carta que le llegaba, que le cobraban algo que no conocía el motivo. Esa es una intimación de deuda, supuestamente. Pero en ningún caso sabía por qué. Una deuda que no reconocía. La carta tiene realmente unos términos muy duros que le embargan. La empresa que lo envía se llama Boston Collection, decía. Boston Collection. Ahí fue donde yo llamo por teléfono y en ningún caso me supieron dar ninguna respuesta. No solo las respuestas, sino evasivas. Y bueno, si nosotros hubiésemos pretendido pagar, seguramente que hubiesen sido mucho más expeditivos. Pero cuando yo les pregunté por qué, cuál era el motivo, de qué se trataba, me cortaron el teléfono. Esta empresa que manda la notificación se llama Boston, está en Capital Federal. Eso es importante también que esté en Capital Federal. Está lejos a una persona que le llega, capaz que paga por miedo. Evidentemente. El tema es que te lo mandan con un cupón de pago por Rappi Pago, Pago Fácil, a alguna de estas empresas. Y te dicen, te vamos a quitar el 50% de la deuda si lo pagás ahora o en cuotas. Entonces la chica lo que quería un poco era saber eso, porque la deuda era superior a lo que ella cobraba de sueldo. La deuda dice acá 970 pesos con 53 centavos. Lo podés hacer plan Rappi Pago con un desconto del 40%, plan pago mínimo. Y si ella hubiese tenido que la deuda era un poco más baja y la podía pagar, ni siquiera me venía a decir nada. O sea, esto es un curro de una empresa en Buenos Aires que intima a gente con los bases de datos del ANSES. 2,50 vale la carta y pueden cobrar 900 mangos. ¿Qué te parece? Sin tener ninguna deuda. Nada. Esta mujer no tenía deuda. Nada, nada, nada. A mí me parece que ellos tratan de acceder a las bases de datos, pueden ser de ANSES o de algún otro lugar donde figura la relación entre la empresa y el trabajador. Claro. Trabajadores que generalmente, como tienen un poder adquisitivo bajo, generalmente tienen deudas y todas esas cosas. Entonces, esto es, los apuran, los aprietan, y bueno, si pagan, pagan. Barujel, Sociedad Anónima, Casa de Cambio y Turismo Internacional. Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos. Como vos acabas de ver, así estamos los argentinos, ¿no? Una persona que no le va absolutamente nada, por suerte le tocó a ese empleado, un empresario, un patrón como el que acaba de ver, como Santiago. Santiago se comprometió con las señoras, llamó a Buenos Aires, que indagó un poco a ver de qué se trataban estas empresas, que en realidad no se sabe si son empresas. Puede ser un departamento con dos o tres personas que van intimando a la gente en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en cualquiera de las jurisdicciones de la República Argentina, y deben haber cobrado muchísimo. Seguramente esto le da algún resultado y algún rédito económico. Estamos hablando de millones de pesos en el caso de que sean más de mil empleados, con lo cual yo intuyo que deben ser muchos millones de pesos, y que se pueda hacer en un país donde hay total impunidad. Impunidad. Lamentablemente acá en este país hay total impunidad para esta cosa, es un robo, es una estafa, llamalo como quieras. Pero es algo muy grave, sumamente grave, por suerte a las señoras que ahora vas a conocer, le ha tocado a un empresario comprometido con ella, ¿no? Como el que veíamos recién. Sí, y vamos a mostrar a esta señora lo que nos conmueve enormemente cuando vemos su carácter de persona trabajadora, humilde, sacrificada y víctima. Claro, ¿saben a quién intimar a aquellas personas que están desprotegidas, obviamente, no? Uno está desprotegido y dice, bueno, debo deber por algo. ¿Cuál será esta deuda? Porque además no ponen cuál es el motivo de la deuda. Y esto le pasaba entonces a esta señora que es maestranza en la empresa de que veíamos recién, el señor Santiago Trauquía. Bueno, Claudia, te llevo una intimación por una deuda, ¿no? Sí. Contame de qué se trataría esto, ¿qué hiciste vos apenas te llevo esto? Hablé con mi patrón, yo se le dí a la carta a él para que él más o menos me explicara, porque yo tampoco lo entendía de qué lo que era. ¿Te asustaste un poco cuando te volví? Sí. ¿Qué pensaste? No sé, la verdad que no sé, porque yo agarré lo primero que hice de hacerle a mi patrón. ¿Te llevo a vos personalmente o a vos? Te llevo acá. ¿Al trabajo? Al trabajo. ¿Y 970 pesos era lo que te cobraba? ¿No te dicen por qué salió de deuda? No, porque ahí no dice nada. ¿970 pesos es mucha plata para vos? Sí, también sí. ¿Significa un esfuerzo importante tenerla? Sí. ¿Y vos no tenés deuda, seguro, con nada? No, seguro. Yo deuda no tengo, así que estoy tranquila en eso. ¿Pero te preocupaste en el momento que tú... Sí, sí, porque está el nombre mío, el documento, todo eso. ¿Hasta el trabajo que vos tenés también? Exactamente. ¿O sea que se trataría de una estafa? Exactamente. Eso es. Una estafa.